28 minutos de las 11 de la mañana. Aquí estamos. Así es, señores. En Buenos Días, Buenos Aires. En QM Noticias, el canal de los 15 millones de bonaerenses. Pido un fuerte aplauso para el señor Julián Oroz. Y su gorro. También, el aplauso para el gorro. ¿Cómo andas, Julián? Gracias por venir. Podría presentarlo, podría decir un montón de cosas de él. Pero como todo artista, lo mejor es que lo presente su obra. Así que queremos directamente escucharte con una canción. Y después charlamos sobre vos, ¿te parece? Dale. Atención. Canta, interpreta, toca guitarra. Aquí, le mete música y onda. A la mañana de Buenos Días, Buenos Aires, el señor Julián Oroz. Esta canción se llama Caracol. Van a necesitar un coro de ese grupo que está allá. Me parece que van a entrar muy bien, ¿no? Dice así. Lento, como caracol. Lento, como caracol. Lento, tan lento que voy. Mira, qué lejos que estoy. Lento, como caracol. Lento, como caracol. Lento, tan lento que voy. Mira, qué lejos que estoy. Ahora que viene un corte. Con el amor en la paciencia Al dejar mi huella alguien la verá Y aunque parezca una incoherencia Algo va a quedar Algo va a quedar Uno, dos, tres Acá viene un solo. La banda no vino, pero imagínense el solo. El solo, claro, hay que imaginar. Puede ser, claro, air guitar. Eso. Air trumpet. Lento, como caracol. Lento, como caracol. Lento, tan lento que voy. Mira, qué lejos que estoy. Pero lento, como caracol. Lento, como caracol. Lento, tan lento que voy. Mira, qué lejos que estoy. Ahora pueden ayudar, ¿eh? Dice así. Si voy en bicicleta y me toca bocina. Bocina, bocina. Dicen. Hay que decir bocina, bocina. Si voy en bicicleta y me toca bocina. Bocina, bocina. Si no estoy a la altura de lo que pedían. Pedían, pedían. Pedían, pedían. Pedían, pedían. En su caso también lo pueden probar. Por favor, claro. Tene atento. Bocina, bocina, pedían. Pedían, pedían. Si voy en bicicleta y me toca bocina. Bocina, bocina. Si no estoy a la altura de lo que pedían. Pedían, pedían. Es que no quiero que la vida me pase de golpe. Golpe, golpe. No quiero andar corriendo sin saber a dónde. A dónde, a dónde. Y no quiero que, no quiero que, yo no quiero que. Y ustedes tampoco quieren que. No quiero que me vengan a apurar. Bravo. Lento como caracol, señor. Qué lindo. Cómo me gustan los caracoles. Cómo me gusta, Julián. Bien, Juli. Impresionante. Llamativo lo que hace, Julián. Viste que yo dije, que se presente con la música mejor. Porque es difícil decir antes. Uno te dice, el tipo es mezcla de músico con clown, por ejemplo. Vos te imaginás, no sé, opinión fijo. Claro, bueno, sí. Que un poco es verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene las cosas. Pero lo tuyo va más hacia todavía. Porque hacés música, también sacaste un disco, pero sin embargo el disco es audiovisual. Como que siempre están mezclando las cosas. Sí, creo que ahora muchas cosas son audiovisuales. Viste, digamos, los videos. Estamos desde la foto, desde la selfie que me sacaba antes de salir al aire. Está todo mucho por lo visual. Entonces está bueno estar acorde a los tiempos que corren. Está bueno. Y esto que hiciste acá con nosotros es habitual, hemos dicho, en los recitales. Digamos, la cuestión es muy participativa. Siempre buscás cómo está ahí de vuelta, la cuestión colectiva. Sí, a mí en particular me gusta que haya interacción. Porque me parece que lo más importante, más allá de la música o del espectáculo, es que se genere una onda donde se está. Que pase algo, básicamente. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero está bueno que pase algo siempre. Que pase algo, ¿no? Claro. Sería como la regla, la verdad. ¿Cuántas veces uno va a un lugar y no pasa nada? No pasa nada. No pasa nada, no está pasando nada. Está bueno que pase algo, no sé. Nunca se sabe qué va a pasar. Bueno, por lo menos que no me puteen al final. Bueno, puede ser. Que puede ser también. ¿Y cómo empezaste? ¿Por el lado de la música primero o más por el lado de la actuación, el clown? ¿Por dónde arrancaste? Y ¿sabes qué pasaba? Que tenía una banda y cuando tocaba con la banda sentía que al vivo le faltaba algo. Yo decía que estábamos tocando acá todos quietitos. Y no hacemos nada. Claro, después me puse a hacer teatro y sentía que al teatro le faltaba algo de lo invisible que es la música. Porque la música no tiene, tiene varias representaciones, pero en realidad es invisible. Vos tocás, esto no tiene, está en el aire. Entonces eso invisible la música lo tiene. Entonces es como que... Bien, unir un poco allí las dos cosas. Bueno, ¿vamos a ir con Anita o podemos con un tema más? No te escuché ayer. Sí, vamos con un tema más. Igual, Julián, te quedás, ¿no? Un rato hasta terminar el programa. Avisame cuando está preparada Ana. Vamos con la información y Julián se queda con nosotros. ¿Hacés todos temas propios? Sí, todos temas propios. Y en general, ¿só de buscar solamente el humor o bajás un poco de línea también en las cosas que escribís? ¿Cómo haces? Bueno, ahora justo que me diste el pie, en realidad muchas veces en la vida me dijeron que tenía cara de cura. ¿Cara de cura? Sí. Es verdad, ¿no? Es cara de cura. De sacerdote bueno. De que toca la guitarra, no la parroquia. Jesús te servile. De hecho me ofrecieron eso, me han ofrecido cargos inclusive, pero bueno. No. Yo les dije que no, ¿por qué no? Me querían financiar los discos, les dije no. Bueno, esta canción se llama Alegría, casualmente, y tiene una parte que pueden cantarla. No se lo voy a decir, lo van a sentir como que... La vamos a sentir. Y es muy apto a palmas. ¿Cómo? Parecido a fondo. Dice... No hay palabra que te calce mejor, alegría, alegría. No hay canto que no rompa la voz, alegría, alegría. Recordé el valor del amor justo a tiempo, alegría. Podemos hacer tantas cosas. Podemos hacer tantas cosas. Podemos hacer tantas cosas. Alegría, alegría, alegría. 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 A pleno, bajó, bajó la alegría allí al final. Bien, Julián. Bueno, ¿y te presentás solo? Porque recién en un momento dijiste, me falta la banda. Sí. Sí. ¿Pero hay banda o no? Hay banda, hay banda. A veces no, pero por eso me acostumbré a que no haya, pero hay banda. Bien. Es como en la vida, siempre estamos solos en realidad, ¿no? Pero a veces nos acompañan. Y es más fácil aparte, ¿no? Si uno sale a tocar o de gira o algo, a veces es más fácil solo que con la banda. Al cual, sí. Bueno, ¿y cómo son las presentaciones? ¿Dónde se te puede ver? ¿Tenés algo próximamente? Bueno, en La Plata voy a estar tocando este 18 de marzo, en El Espacio, que es un sitio muy lindo, lo puedo buscar por internet, El Espacio se llama. Voy a estar tocando con Puebla Cantoras, que es un grupo muy lindo de chicas que cantan. Me va a estar acompañando parte de la banda. Y eso es en principio ahora en marzo, acá en La Plata. Después en Capital voy a tener otras fechas, pero voy a tener varias hasta... Se va dando. Sí, está ahí. Y si la gente quiere buscarte, ahí tenés cosas subidas en internet. Claro, es más fácil encontrar por ahí. Como Julián Oroz en Facebook estoy para que me busquen por las fechas. Y esto que hablábamos del disco audiovisual, ¿se puede ver? Claro, sí, está en YouTube, lo pueden escuchar. Es Julián Oroz, Centella se llama el disco. A ver, vamos a ver un poquito de eso, dale. Ah, el gorro de siempre. Ah, soy yo ese. Sí. El gorro entonces es un distintivo. Claramente lo tiene, no es la que tenía frío hoy. No. A ver, fijate, abrime a María que quería preguntarle algo, por favor. No, me pregunto, yo pierdo todo. Entonces me imagino que si es algo tan distintivo para vos, ¿tenés dos por lo menos? Ah, los gorros. Bueno, vos sabés que, eh, hace unos días fui al local donde compré el anterior gorro. Y ya no tienen más, porque es una temporada, me dijo, venite de vuelta cuando termine la temporada. ¿Y estuviste tocando en la temporada esta que pasó, en algún lugar? Sí, estuve en Córdoba en el verano. ¿Y cómo hiciste con el calor del gorro, digo? Porque es un gorro lanudo, digamos, con el 30, 35 grados de temperatura. Sí, es cierto. Es complicado. Hay alguno en el vestuario que falló ahí. Pero tenés que inventarme una especie de misera. Ponés acá, un otro gorrito un poco más liviano, tal vez. Uno de Dreyfit. Podría ser. Podría ser. Bueno, Julián, uno más cortito. No sé cuánto estás preparado. Me gustaría que me guardes uno para el final del programa, ¿ok? Como para que veas en un ratito, ¿te parece? Sí, sí. Dale, se queda Julián con nosotros, entonces. Y cierra el programa. Uno cortito ahora, dale. Este se llama Centella, como él dijo. Me dijiste, no vuelvas. No hay nada acá para vos. Me dijiste, no vuelvas. No hay nada acá para vos. Me dijiste, no robes. No hagas otra canción. Me dijiste, no robes. No hagas otra canción. No hagas de esto. Quiero aprender idiomas, dicen que nunca es tiempo perdido Quiero aprender idiomas para decirle a todos lo mismo Que se haga volar, se enterar, se enterar Se enterar, se enterar Se hacía fea y la compensa con su belleza Anita Ortiz está allí del otro lado Bienvenida Ana, ¿cómo estás? Preparándote ya para la edición central, imagino Qué presentación, me encantó La voy a tuitear después con esa presentación Está bueno, te la regalo de slogan, no te la cobro Pato, ¿cómo va? ¿todo bien? Bien, todo bien Che, no nos pusimos de acuerdo con los colores Veníamos bien, me tendría que haber puesto corbata roja Y estás de naranja, ¿no? Me clavé un fiolismo retro Ya fue eso, Pato Por eso, por eso te digo, un vintage político Ahora te la modifican, te la pintan de amarillo, ¿querés? No, 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 ahora la mando a un laboratorio farmacéutico Pato, mirá, vamos a hablar de algunos temas Nos vamos a meter en la provincia de Buenos Aires Nosotros venimos siguiendo lo que sucede en Mar de Plata Con respecto a los neonazis Es increíble estar hablando de eso a esta altura, ¿no? En el año 2016, pero pasa Y se mete la justicia Ahora Gil cargó directamente lo que dijo es La procuradora general, ¿no? Estamos hablando de que va a haber un grupo especial de fiscales Que van a estudiar los actos de estos hombres en Mar de Plata Los actos de discriminación y de violencia Y el otro dato es que elevan a juicio oral A Gustavo Pampillón Que es como el líder de toda esta banda Por dos causas Por una del año 2011 y por otra del año 2014 Todas tienen que ver con agresiones, con discriminación Por ejemplo, en uno de los dos casos De las dos causas tiene que ver con la agresión En un centro, una residencia de bolivianos Para que te des una idea Pero digo, la justicia está avanzando en este sentido Por primera vez Porque hasta el momento parecía que no estaban haciendo absolutamente nada En Mar de Plata Con el avance de estos grupos neonazis Todo, todo aparte tiene, ¿no? Porque se han encargado Que han tenido problemas, por ejemplo Con manifestaciones Cuando se hizo el Congreso de las Mujeres Allí fueron los que fueron manifestando O sea, homofobia, misoginia, xenofobia El tema nazi le queda chico Y un poco con esto también a veces No sé, a mí me agarra como una duda No sé qué opinás, Ana, vos Porque por un lado hay que hablar de repudio, ¿no? Y por otro lado pareciera que también hablando de eso En algún lugar les estamos haciendo prensa ¿No? Porque ha venido creciendo el fenómeno Y la verdad que hoy con las redes sociales Hay mucha gente que se interesa Y lamentablemente pareciera prender en alguna parte de la sociedad Este discurso totalmente retrógrado Y allí en Mar del Plata ya es un problema Sí, por eso, mirá, ayer hablábamos con un concejal Que hizo una presentación de un proyecto Para poder hablar del tema en las escuelas Y que los chicos sepan efectivamente Qué pasó en el holocausto y demás Y lo que él decía es que necesitaban un repudio fuerte De las autoridades, ¿no? Que no existió, porque mucho hablamos acerca De quizás los vínculos que existen Entre el actual intendente y este grupo Pero tampoco hubo un pronunciamiento fuerte en la gestión anterior Cuando los problemas estos nacieron también en la gestión anterior Y nadie dijo nada Por eso quizás hace falta un pronunciamiento fuerte Como para ya empezar un poco a desterrar la situación O por lo menos marcar la cancha Es decir, esto no lo vamos a permitir Y después por otro lado, lo que te decía, ¿no? Que en las escuelas se puede hablar del tema Porque te cuento, estos hombres que son pocos Pero que pisan fuerte evidentemente Mar del Plata Se van malentonando, van juntando abajo Van a la puerta de las escuelas Y piden chicos Y los tratan de convencer de que se sumen al grupo O sea, la verdad te digo Por un lado, no está bueno tanto hacerles prensa Pero por otro, el tema es inevitable tocarlo Hay que repudiar, tal cual, hay que repudiar Bueno, seguramente habrá más para decir al respecto En la edición central ¿Qué más, Anita? ¿Qué otro tema? Bueno, alguna de las cositas que pasaron en la mañana Por ejemplo, Estela de Carlotto Vos sabés que hace poquito estuvo reunida Con el presidente Mauricio Macri Y hoy estuvo con el presidente de Francia Con Hollande Estuvieron haciendo en el Parque de la Memoria Allí en Capital Federal Un homenaje a las víctimas francesas en la dictadura ¿Te acordás? Las monjas francesas Y ahí Hollande recordó e hizo como un homenaje Al trabajo de las abuelas y madres de Plaza de Mayo Digo porque quizá la imagen no es llamativa Porque estaba Rodríguez Larreta Y ahí estaba Estela de Carlotto Que además... A mí me parece bárbaro A mí también No entiendo los que lo critican Digamos, la verdad La lucha de las abuelas No tiene que ver con cambio de gobierno No puede estar más o menos de acuerdo Con el gobierno Pero me parece genial Que Estela pueda seguir manteniendo De hecho, ¿viste cuando le preguntaron Si iba a ver a Obama? Dijo, sí Y voy a aprovechar para pedirle Que desclasifique los archivos De la época del plan Cóndor Y de... O sea, en lugar de pelearte Utilizarlos Digo, si puedo seguir manteniendo el diálogo Me parece mucho más inteligente Y en eso Estela, la verdad Que lo hace bien Y yo la banco Para seguir con la lucha de ella Necesita llevarse bien con ellos Entonces, bueno Dijo, sí, voy a estar con Obama Estuvo con Mauricio Macri Y bueno, ahora la foto Con el presidente de Francia Y junto a Rodríguez Larreta Así que ahí estaba Sí, bien Imagino, no sé Si alguno estuvo en Capital Si la verdad o no Pero obviamente circularon Las fotos por internet Y esto de los carteles De la bienvenida a Olan Con la bandera argentina Mal puesta Sí Un cartel Un cartel de presidencia De la nación La bandera argentina Puesta el celeste y blanco Vertical Como si fuese La bandera de Guatemala La verdad Un error Un error gravísimo Que la verdad No tuve oportunidad De chequear Si está, ¿no? Pero llamó Mucho la atención No sé, Anita Si te llegó el comentario No, me estoy desayunando ahora Si me querés ampliar Te opino Pero ansiaba el tema Fijate Buscala ayer Porque viralizaron mucho Le sacaron fotos Presidencia de la nación O sea, estaba firmado Por presidencia de la nación Había un cartel Que hacía un juego de palabra Entre hola y holand El apellido de Francia Y abajo estaban las dos banderas La de Francia Y la de Argentina Y la de Argentina Tenía el azul y blanco vertical O sea, increíble Pasa que yo jugaba Racing Así que ¿Verdad? Bien Fijate, fijate Dale Y chequealo Porque yo preguntaba Digo, nosotros estamos acá en La Plata No tuvimos oportunidad De verla realmente No que haya sido un truco Fotográfico Pero la verdad que Mucha gente las tuiteó Así que Debe haber sido verdad Bien ¿Qué más la próxima, Anita? No, después vamos a estar hablando De los temas del día Porque ayer te decía Que fue un día clave Para los docentes Pero viste lo que fue La novela de los docentes Ayer al final Que te cito a las 5 Que te cito a las 7 Que te cito a las 9 Que no te cito Bueno La novela quizás Tengan un capítulo nuevo En el día de hoy Porque por lo menos Parece que a nivel nacional A las 5 de la tarde Si iban a plasmar El supuesto acta Yo hablo todo en potencial Porque viste Que no sabemos en realidad Y recién a partir de ahí Se sabría cuándo Se juntan con el gobierno De la provincia Así que Los ojos están puestos Hoy a las 5 de la tarde Roberto Varadel Ratificó Que si no llegan a un acuerdo El viernes ya definen Si van al paro o no Y por otro lado Recordemos que Oscar de Isas Y de ATE Lo que dijo es que sí Que el lunes que viene Ellos Los auxiliares de la educación Van a ir Una medida de fuerza Por lo tanto Defina lo que definan Los docentes Va a estar complicado El inicio de clases El lunes Bien Veremos entonces Cómo sigue Sigue siendo el tema Al que hay que estar atentos Ana Claro Viste lo de ayer Fue raro Yo iba leyendo Y no entendía Bien de las 5 De las 7 De las 9 Que mañana Bueno Esta semana Se va a tener que definir Porque el lunes Supuestamente es el día Que iban a empezar las clases Anita Te vas a quedar Seguramente ya preparada Falta muy poquito Para que arranque La edición central Pero te invito A prestar atención A la recta final De nuestro programa Porque vos fuiste parte De este programa El año pasado Y vos tenés muy claro Que uno de los éxitos De Buenos Días a Buenos Aires Me la voy a llorar Eran las perlatinis Me la voy a llorar Era uno de los éxitos O no Era el éxito El éxito Bueno El éxito Sin embargo En esta versión 2016 De Buenos Días a Buenos Aires Tanto el señor Gastón Falabella Como el señor Lautaro Balan Decidieron desafiar A las perlatinis Y decir que pueden hacer Nuevos éxitos De esta Dentro de esta temporada Hoy Nacen Las perlabelas No Es un monstruo Lo que estás creando Creo que sí No para Creo que sí Hoy nacen las perlabelas La tini No le tiene miedo No, no, no No ¿Sabés cuánto va a durar Este pato? No Dos programas Así que Ana Mientras terminás De ahí De ajustar la rutina Yo no me quedo acá Yo ahora termino La con vos Y me voy al otro estudio Y quiero verlas en vivo Prestale atención Porque quiero tu opinión Mañana Porque acá nosotros Estamos viendo Si Que funciona más Si siguen las perlatinis O entran las perlas nuevas Yo después me fijo de Ivope A ver que dice Dale Muy bien Gracias Anita Abrazo grande Chao Así estaba Ana Ortiz Se queda en edición central Se viene en un ratito Nada más Pero ahora sí Lo habíamos dicho No Ayer Prisión por su ausencia Hoy Debutan En Buenos Días Buenos Aires Temporada 2016 Las Perlavelas Música Señor director Bienvenidos Buenas Ídolo Genio Ah bueno Tiene macetita Bienvenidos Bienvenidos ¿Cómo están? Ya estamos llegando al mediodía La hora de hacer la comida La hora señor De hacer el repulgue A esa empanada O a esa tarta Que ya tiene lista Y para acompañarlos En el final de Buenos Días Buenos Aires Hoy están Las Perlavelas Y preparate Vos que estás en la provincia Porque La semana Que viene Voy a descolgar Este teléfono Y te voy a llamar A vos Tengo premios Impresionantes Y además Te voy a estar preguntando ¿Qué canal estás mirando? Si decís QM Tenés grandes posibilidades Ah, tiene el auto Amado Pero Susana Bueno Quiero Quiero agradecer ¿A quién? Quiero agradecer A todos mis fans Los regalos Que me han enviado Ahora no tengo acá la lista Porque me quedo En la otra mesa Les quiero agradecer La cantidad De regalos Que me han enviado Para la oficiosa El auspizoso estreno De estas Perlavelas Que están empezando En el día de hoy ¿Qué le han mandado? Chocolates Flores Bombones Ramos Ramos de rosas Chorizo seco Sí No me gustó No me gustó Una corona Que me han mandado Una corona Que decía Familia Latini No me gustó No me gustó Me pareció Un chiste De muy mal gusto Bueno Vamos a estrenar Las Perlavelas Por eso Quiero Tener aquí a mi lado A mis Susanos Lautaro Hola Nicolás Y por favor Vamos Dale Dale Vamos Vamos Y esta es la primera Sí Hicieron una torta Hicieron una torta En la tele Hicieron una torta La conductora Las estaba llevando Hacia Este lugar Y sufrió Un pequeño accidente Porque el plato Parece que estaba Muy pesado Porque la torta Le había puesto Mucho dulce de leche Sufrió Este pequeño Contratiempo Epa Sí Se lo vio todo Ahí no Sí Venía desprovista De ropa interior Este fue un gran Bueno Mirá como bailo Mirá como bailo Ahí lo tenemos Al Lautaro Alan De la televisión italiana Mirá como bailo Mirá como bailo Mirá como bailo Y Y ¡Ay! El graf Lo tapó el graf Bueno Vamos a bailar Vamos a bailar A levantar la mañana Y nos vamos al piso Y nos vamos al piso Se quiso hacer el canchero Y fijate la cara ¿No? La chica quedó Desauceada Tirada en el piso Tenemos otra Para la vela más Por supuesto Vamos con la próxima Vamos con la próxima ¿Qué pasa señor director? Ta 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 Ya de entrada Le falló el switcher ¡Ay! No se ponga así Ahí está ¿Qué pasó? Deja la burra El concurso Estaban por regalar Un viaje a las Bahamas Y la co-conductora se cae Y ahora Cuidado con los bracos Cuidado con los tacos En la tele Cuidado con los tacos En la tele Son peligrosos Son todas televisivas Son peligrosos Son las televisivas Cuidado Y tenemos una más La última Se fue a hacer un canchero Entre las gomas Tengan cuidado Con las gomas Eso lo podríamos hacer acá ¿No? Mirá Sí Sería un buen desafío Para los viernes Pato Me gustaría mucho Bueno Muchísimas gracias A la gente de Etiqueta Negra Como siempre Que vivieron a mí susanos Como siempre Y a partir de este momento Bueno Prepárense Porque la semana que viene Guaminí, Bolívaro, La Barriga, Bahía Blanca El conurbano guanerense Quilmes O sea Voy a estar llamándolos A todos Los de la provincia Para que salgan En este Que es el programa De las Perlas Velas Julián Muchísimas gracias Por estar Vas a tener el placer De cerrar nuestro programa Recuerden Buscan Julián Oroz En Facebook En Internet Todo lo que tienen así Para ver Y el próximo ¿Qué día me dijiste acá en La Plata? El 18 de Marzo El próximo 18 de Marzo Toca Julián Aquí en La Plata Hoy en vivo Sierra Buenos días Buenos Aires Hasta mañana Hasta mañana Las 9 Por primera noticia Lo pueden cantar también Se llama Tía ¿Cómo la tía? Sí Las Flores Bien Tía Las Flores Tía Las Flores Se puede recordar ahí Detrás de cámara También lo pueden cantar Yo ya lo veo colocar Viene así Tía Las Flores Tía Las Flores Ya las prendieron Vamos Vamos Tía Las Flores Tía Las Flores Y ahora dice Ellas no necesitan decir nada Pero yo sí Y vuelve Tía Las Flores Que las Flores Tía Las Flores Tía Las Flores Y se va Ellas no necesitan de canciones ¡Bravo!